Bueno, bien, el Winterbulk. 10.000 veces mejor que mi definición más extrema. ¿Qué ha sido eso, tío? A este tío tiene que ir alguien a decirle, de verdad, Sam, tío, para. Ahora, tío, suelta la máquina. Se ha terminado ya. Tío, la polis, la polis, lo para, lo para por llevar semejantes armas. El vato que empiece a entrenar y lleve un mes, dos, tres, cuatro, y empiece a ver a Sam Sulek y empiece a tratar de imitarle entrenando así, ese es el problema. O sea... Bueno, amigos, hoy vengo para reaccionar a Sam Sulek, ya que hubo un vídeo que hice con Samson, que la verdad me han dado pal pelo por hacerle bromitas, porque, no sé, la gente no debió conocerme, interpretó mal mis palabras, no debió conocerme. O sea, porque, claro, yo veía a Sam Sulek con Samson y era como, pues, yo con Babilón. O sea, era lo mismo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, pues, pues vamos a ver a Sam Sulek, al tipo, y que la gente vea que yo también le quiero. No, pero fuera coñas, es la primera vez que me voy a ver un vídeo suyo. O sea, la primera vez que reacciona a un vídeo de Sam Sulek. Literal, quitando... No, no, espérate, creo que reaccioné a uno una vez que os lo mostré hace tiempo. O sea, yo a Sam Sulek ya le vi venir hace... Tampoco tanto, pero sí que mucho antes de que se hiciera, a lo mejor, tan tan conocido. Pero realmente le habré visto dos veces. Ah, vale, va a un nuevo gimnasio, dice. Está apuntado a tres o cuatro gimnasios. Yo estaba apuntado a tres hace poco. De hecho, hay uno que estoy apuntado y que no he ido. Tengo que desapuntarme, a ver si voy. Bueno, en verdad, yo voy a tres o cuatro gimnasios distintos. Lo que pasa es que hay en dos que no... O sea, como voy de forma esporádica, no pago. Me aceptan tal y como soy. Me dicen, chiquito Valdavia, sí, hombre, pase. Pase, hombre. Por un día no le vamos a decir nada. Ostras, Gabriel, me tienes estudiado, es verdad. Lo del litro de chocolates, ya, pero no era un blog suyo. Yo me refiero a un blog suyo. O sea, este puede que sea la primera vez quitando esa fortuita. Bueno, va con el cochecito como Valdavia. ¿Qué es? ¿Un GT3? Vale, vale. No, pero con lo que va a ganar este año con visitas de YouTube se podría comprar tres o cuatro, eh. Buena menina me lleva, eh. Esto es la patilla. Espectacular. Tiene más patilla que yo, pelo en general. Habría que saber por qué, por qué se he peinado. La verdad. O sea, es como más coqueto se ve. Pero es que es la leche, tío. Mirad la chaquetita que me lleva, eh. Humilde. Esta chaquetita es súper retro. Es como a lo mejor la que ha llevado mi padre, ¿no? Hace 40 años. Flow Puyol. Me hace un poco. Ahora muy bajo. Vale, os digo lo que va a ser este vídeo. Se entreno y se va a comprar. Y ya sabéis que yo, cuando hay videíto de compritas, comida, me muevo en mi terreno. Así que va a estar bien. A ver qué es lo que compra. Te estoy vigilando, chaval. Hostia, la polis. La polis. Lo para. Lo para. Por llevar semejantes armas. ¿Cuántos minutos de coches son? Porque este c*** creo que se tira todo el viaje hablando. I'd say Planet Fitness is perfect. Absolutely perfect. For arms. Arms of Planet Fitness. Joder. Es que el tema de este tipo es, 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 es tan vivido el tema gimnasio. ¿Sabes? Es como que, o sea, te está diciendo que el Planet Fitness, especialmente para entrenar brazos. O sea, tú fíjate, ¿no? Lo rata de gym que tienes que ser para... No, yo mira, yo voy a el Planet, pues, para hacer brazos, al Venice para espalda-pecho y... Y al búnker para piernas. Sí, bueno, tengo que pillar un par de vuelos, pero me compensa. ¿Obsesiona con el gimnasio yo? No, no, no. No, no, no. Que es lo mínimo, ¿eh? Bueno, vamos a adelantarlo, ¿no? Ya hemos visto bastante de lo que tiene que decir. A ver cómo se desenvuelve en el gimnasio. La musica alta no le va. No le va a afectar el bombeo. No le va a afectar el bombeo. ¿La barra esta tú? Será por la cámara, ¿no? Esta barra, hermano. Está duruleta. Pues así. Esto parece un maldito rifle, ¿eh? Está de aquí. Y el rodillo parece que se conecta a mis manos. Dice, si hago una serie, hago una serie. Y calladito. Según cómo me sienta, ¿eh? Cómo tira, ¿eh? La técnica de Andoni. La de no soltar la barra ante viento y marea. ¿Sabéis lo peor de todo, tío? Que muchos chavales van a empezar a entrenar así, tío. ¿Y qué queréis que os diga? O sea... Nada en contra, pero... Esto es una basura realmente, tío. O sea... Baja bien, c... Y luego me vendrá el típico y decir... Sí, pero mira cómo está él. Ya, sí. Nos ha jodido. Con los truquitos. Vosotros, ¿cómo lo veis? Ser sinceros, tío. Vamos a ser sinceros, tío. O sea, me importa una mierda. Que te caiga bien, mal o seas el mayor ídolo de Sansules. Hay que ser honestos. ¿Cómo entrena? La mejor técnica del mundo. El vato con los ojitos de gato mirándolo. O sea, esto al final entiende que este tío utiliza y no poco, ¿sabes? O sea, porque no tienes 21 años y estás absolutamente increíble como está este tío, que ahora lo veremos. Utilizando poco. Es normal que le funcione, ¿sabes? O sea, está llegando al fallo, está estimulando el músculo, está metiéndole carga. Ok, pero fuera de eso, tío. Y que seguramente, pues a lo mejor, sea respondedor a lo que está haciendo. Pero lo que no puede ser es que haya chavales que lleven un mes de gimnasio y estén. ¿Sabes? O sea, no, no. Eso no puede ser. La técnica de los abuelos del gym. O sea, puedo entender una serie de este estilo. A lo mejor, pues la última, por ejemplo. La última o incluso las dos últimas. Que las metas forzadas, que trates ahí de tirar al máximo. ¿Sabes? Pero... Vamos a ver más del entrenamiento. Quiero ver cómo hace esa técnica. Porque esto creo que ya está, hasta lo comenté en su momento. O sea, hace como un poco de golifting. Pero porque le gusta. Pero voy a grabar mucho más amplio en la mano. Los primeros dos setes de pesca. Estaba en la altura de la pierna. En la que me siento mucho de la pierna. Pero grabando más amplio, me siento un poco de la pierna. Así que vamos a hacer un set de pesca moderado. Realmente enfocándolo en el ejercicio. Vale, peso moderado. A ver. Focándolo en el ejercicio. Pues fíjate que no veo mucha diferencia. A ver, no está mal. No está mal, ¿eh? Desde este ángulo, lo puedo llegar más a entender. Sí que es cierto que no hace el recorrido completo. Pero al final, si lo que quieres es estimular la dorsal. Pues... Hay unas cuantas repeticiones que fueron válidas. El único problema que veo con esto es lo que os he dicho. La gente que está empezando. O sea, el vato que empiece a entrenar. Y lleve un mes, dos, tres, cuatro. Y empiece a ver a Sam Sulek. Y empiece a tratar de imitarle entrenando así. Ese es el problema. O sea, tú puedes entrenar así cuando ya estás como este tío. Por así decirlo. A lo mejor sabes involucrar ya muy bien el músculo. I've got a little bit of an on and off relationship with this row. Sometimes I like it, sometimes I don't. Did a couple of warm-up reps. But I think it'll feel pretty good today. Vamos a ver los remos. Moderate weight. But when I do these reps, when I get to the top, I'm seriously focusing on just like... Like trying to pull the back of my shoulders, like my rear delts, together and have them touch. Vale, esto lo veo bien. Lo veo bien. Más razonable. Y el gimnasio, tío, estaba vacío. ¿Qué ha sido eso, tío? Si le crabo la pinga a la máquina, le hizo hasta ahí una... Le hizo ahí una metidita rápida incluso. Fíjate ahí. Se cambió la técnica por momentos. Fíjate, mi madre. Igual hay una curvatura de espalda. Un poquito ahí, fíjate. Un poquito más... A este tío tiene que ir alguien a decirle... De verdad, Sam, tío, para. Para, tío. Suelta la máquina. Has terminado ya. La espalda diciendo... Estoy cansado, jefe. A ver, pero están bien estas, por ejemplo. No es como el otro, ¿no? Que el otro a lo mejor dejaba un poquito más que desear. O sea, porque dentro de lo que él está haciendo, se ve que está involucrando bien la espalda. Lo que pasa es que aquí ya, pues claro, empieza a hacer... ¡Oh, Dios mío! Ok. Light set of cable rows here. Vamos a ver de cable rows. Esa máquina, realmente controlándola. Buen estil. Qué gracioso. Dice igual que en la máquina. Y luego creo que estamos terminados. Voy a ver cómo me siento al final de esto, pero me siento bastante puestado. Me habrá pegado un corte, ¿no? Onde de repente ha pasado a hacer una bien a no hacerla... a quedarse sin fuerzas. Me habrá pegado un corte. Actually, fuck it. I'll jump straight into a fucking superset of single-arm pullovers. Es que, tío, es como si un niño pequeño se pone a ir al gimnasio, tío. Es como si un niño pequeño se pone a ir al gimnasio, tío. Porque tú fíjate cómo entrena, tío. Es puro madness. Mira, mira, mira. Es que se la pela a todo, tío. All right. Now, let's go check the back pump. Okay, how many sets was that, exactly? I think six. Nothing crazy. And I didn't even do anything fucking nuts either. It was just a couple pulldowns. A couple of rows. A little bit of a superset in there at the end, just kind of for kicks. Of rows. No, no, entrena. Sí, es su forma de par. Just so I can really know that I fully pumped up my upper back mid traps and stuff and my lats. Everything is fucking inflated and full of blood. O sea, revisión de la boba muscular. Ahí va. ¿En qué tapa está ahora? En el bulk, ¿no? En winter bulk. Vale. For anybody curious, I guess. Bueno, bien. En el winter bulk. 10.000 veces mejor que mi definición más extrema. Vamos a ver la espalda. Vamos a ver si esa... Si esa técnica realmente le funciona. La verdad es que a nivel de amplitud está claro que tiene que tener amplitud por cómo hace los ejercicios. Pero tenemos que ver la densidad realmente. Después. Nada, le hace mucha sombra. No lo podemos realmente ver. Es fucking hard to hold the backpost when your back is pumped. Vale. A ver, yo lo que veo es que tiene muy buena amplitud, obviamente, ya que todos los recorridos que hace no son completos. Pero entonces, ahí luego empieza a flaquear más en la zona de dentro. O sea, que para hacer... Tienes que hacer un rom completo. O sea, si tú quieres una espalda trilladísima por dentro, tienes que hacer el rom completo hasta el final. Y los trapecios igual. Tienen muy buenos trapecios porque también de esa forma los trapecios trabajan. Pero le faltaría... a, bueno, a base de ver lo mejor, ¿no? Porque cuando lo haces, cuando activas tus trapecios y todo lo demás para aportar tus brazos hacia atrás. Pues sí que ha cambiado, ¿no? En 39 días de la definición que llevaba extrema... No, pero yo quiero decir una cosa, o sea, yo cuando hago los Víctor Solos, oso para el vídeo, pero yo, o sea, yo en mi día a día en el gimnasio voy con una oversize tapada. O sea, cualquiera que me vea en el gimnasio sabe que voy tapado siempre. Pero ahora tengo que ir a casa y... Y... Entonces luego cuando hago el Víctor Solos y me quedo en tirantes, pues claro, pues poso por todos los días que no he posado en una y... Bueno, vamos a ver qué es lo que compra Samsunet para su dieta. Expectante me... me hallo. A ver, lo que la gente no se da cuenta y esto al final hay que decirlo y no es obviarlo y no es obviarlo es que tiene que ir con cuidado este chaval porque con 21 años estando como está es que se puede llevar un susto. ¿Sabes? Al final no es ninguna tontería jugar con los truquitos. Pero ya está comiendo mejor, ¿no? A ver, es que lo que pasa con muchos de estos jóvenes es que al final es eso, son jóvenes y se creen indestructibles. hasta que llega el día que por lo que sea es un poco por off, ¿sabes? No digo que se vayan para el otro barrio, pero... me hago un sustito. Que andar con... Pero vamos, prefiero que entrenes así antes que utilices química, ¿eh? O sea... Mantenerse naturales. A ver, que estando natural también depende de los extremos que hagas, ¿eh? que el vato que te dice, no, yo natural, pero 800 miligramos de café en el día va a tirar el PR. Cuidado. Al final hay que buscar un equilibrio siempre. ¿Cómo? Capricho. Un caprichito. Un litro y medio de chocolate. Como niño, chico. A ver, que ha visto por ahí. Joder, pero aquí que reparten, tío. Si esto parece gasolina, macho. O sea, madre mía, vaya guidones. Tampoco hay nadie en el súper. Ya, tío, este vato que va a 3 de la mañana a entrenar. El señor de la noche. Está solo, tío. Están de Walking Dead. ¡Tú, maya! Los buenos donuts. Eso es una buena comida, joder. Seis donuts con un litro y medio de chocolate. No, a ver, para la gente que graba es lo mejor, ¿eh? Yo también voy a las 7 de la mañana. Incluso, si puedo ir antes, voy antes. No hay nada mejor que entrenar solito. A por los electrolitos que va. Importantes. A mí no me gusta la gente y su pegue y me casa. El compa más social del chat. Yo cuando no voy, son los días festivos. Los días festivos sí que no aparezco, tío. Vamos a ver si puedo en el horno. O en el horno. Tío, está la transformación de Sansurex por algún lado. A ver, vamos a acabar con el vídeo porque ya... Tampoco está comprando así la gran cosa, ¿eh? O sea, me parece que... O sea, me parece más que está dando vueltas que comprando. Tu primer día, tu primer día en el Mercadona cuando no vas a comprar. Paseándote por todos los paseos porque no sabes dónde está nada. Qué literal, tío. Está... Está... No... Está dando vueltas, tío. Vamos a ver... Voy a ver si encuentro la transformación de Sansurex, tío. Tengo curiosidad, macho. Pone chica, no puede quitar los ojos. No puede dejar de mirar a Sansun. A Sansun Let. A ver. No puede dejar de mirar. Es un poco de mirar. Rear delts fully pumped. No, probablemente hay un poco... No hay mucho que ver con los delts aparte de just... standing. No hay spread de delts o algo así. Así que estoy listo. Bueno, no todavía. Voy a hacer calves para los lifts que van a ser clipados. Pero el Kroger al lado de mí no tiene. Hombre, ya no es que se llaman ocho veces. Es que hay varias que están ahí que no quitan vista. No me dijeron que es un item tan raro. Pero, ¿qué vas a hacer? A ver, estará diciendo ese tipo me suena. Estará diciendo ¿es el de The Walking Dead o no? Se ha puesto demasiado fuerte. No fastidies. Esto debe ser una broma. ¿Es este? Sin el pelito... Buah, parece otra persona, tú. Ojo, pero es que pone One Year Transformation. Pero Asara tiene 21 y esto era con 20. Flipas, ¿eh? Pero yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Que... Que esperemos por lo menos que esté pendiente de su salud, tío. Así está. ¿Qué es el de esto? Gracias.